Hola, les voy a mostrar centros de mesa con alcatraces. Miren que hermosura, en chiquito, en grande. Miren que hermosura, se ve como muy sencillo, nada más les ponen los alcatraces en un jarrón bonito. Vean, y así simplemente. Y se ven hermosos. Perfectos para una boda. Miren, allá están las fotos de boda. Unos chiquitos, medianitos y los más arriba. Miren aquí, en este jarrón cuadrado. Qué lindos. Ideas diferentes. Como en vasos. Pero miren cómo los sujetan con el... ¿Qué es listón? ¿O qué es? Miren qué bonito, con perlitas. En botellas. Con agua. Y miren qué hermoso. Velas, el jarrón y los hermosos alcatraces. Las copas, qué lindos se ven. Las copas, qué lindos se ven. Alcatraces con otros colores. Y otros colores. Para combinar el blanco del alcatraz. Con otro color de flor. Miren qué hermosura. Aquí también otro tipo de flor, pero esa también en color blanco. Ay, con piedritas. Miren qué hermosura. Aquí esta lo tapa el jarrón y en esta no. Miren aquí con piedritas. Guau, aquí hay un montón, miren. Y con rosas alrededor. Miren como en una pecera. Qué hermosura. Miren este. Miren este. Lo sujetan y ya luego los ponen en una tipo pecera. Qué tal, qué elegante. Espero que les gusten mucho estas bonitas ideas. Miren.